Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La página histórica por excelencia. La historia nacional estaba una vez más en peligro por las acciones de nuestros vecinos norteños. Y hoy en HC te traemos esta historia. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Belorum. En el episodio de hoy hablaremos acerca de la batalla del Carrizal. Una de las batallas donde militares mexicanos vencieron a su siempre problemático vecino Estados Unidos. ¿No nos creen? Pues créense con nosotros para enterarse de cómo pasó este extraño suceso de la historia mexicana. Así que sin más que añadir, comencemos. La revolución mexicana fue el enfrentamiento más importante de la historia contemporánea en nuestro país. Pues fue, para efectos prácticos, una guerra civil que se cobró la vida de más de un millón de personas en una década de choques. Es evidente que esto no trajo estabilidad. ¿No les parece? Sin embargo, la facción constitucionalista de Venustiano Carranza se alzó con la victoria militar sobre el bandolero Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Quien, derrotado y sin posibilidad de hacer nada más, decidió de recurrir a lo que mejor hacía. Atacar de manera injustificada a una población. En este caso, eligió una ciudad estadounidense llamada Columbus. De acá, él fue atacada el 9 de marzo, pero de 1916. Una de las razones de esto, fue que el gobierno de este país ya había reconocido al líder constitucionalista, Carranza, como el gobernante legítimo de México. Si ustedes historiadores conocen más razones, déjenlas en los comentarios. Tras el ataque sobre Columbus, el gobierno estadounidense reaccionó, evidentemente, con disgusto. Y demandó perseguir al delincuente, llamado Doroteo Arango, en territorio mexicano. Poniendo en un grave aprieto al recién reconocido Carranza. Se encargó al entonces general John Pershing, capturar a este sátrapa. Y además, fue nombrado comandante de la expedición punitiva. Estas órdenes se expidieron el 10 de marzo. Y representaban un severo problema de relaciones entre ambos países. Puesto que para Estados Unidos, implicaba violentar la soberanía de un país extranjero. Al cual apenas había reconocido. Y además, habría colaboración de Carranza. El 14 de marzo, Pershing recibió dos brigadas de caballería y una de infantería. Siendo un aproximado de 10.000 hombres a su mando. Al día siguiente, recibieron el visto bueno del titular del gobierno, venusiano Carranza. Trata de atravesar la frontera. Pero con el señalamiento, que no debían rebasar las fronteras del estado de Chihuahua. En futuros videos hablaremos de la expedición punitiva, historiadores. Pero por un momento nos enfocaremos en la batalla del día de hoy, el Carrizal. Aunque si hubo choques entre fuerzas estadounidenses y villistas. Este enfrentamiento fue contra la tropa constitucionalista. La cual, en pocas palabras, era el ejército mexicano. Y estaba plenamente capacitado para combatir a sus contrapartes norteamericanas. Y, paradójicamente, justo eso fue lo que pasó. Pero antes de seguir, les recordamos que se suscriban al canal. Comparten el contenido y se unan a nuestro Patreon para seguir produciendo más contenido. El capitán Charles Trumbull Boyd siguió las órdenes de Pershing de seguir avanzando hacia el sur del estado de Chihuahua. Pero el gobierno de Estados Unidos estaba advertido que no podían ir hacia ese punto. Pershing, en nuestro caso, y ordenó al capitán que avanzara hacia un rancho, propiedad de un estadounidense, en la zona del Carrizal. El general Jacinto B. Treviño, jefe de la zona militar correspondiente, había sido advertido por el primer jefe venezolano Carranza de la situación. Por lo que también, por su parte, le había notificado a Pershing que se detuviera. De otra manera, habría respuesta del ejército mexicano. No, Treviño había puesto sobre aviso al general Félix Uresti Gómez, quien comandaba ese sector. El entonces teniente coronel, Genovevo Rivas Guillén, interceptó al capitán Boyd, que no aceptó el llamamiento a detenerse que se le hacía. Lo que obligó a Rivas a tomar posiciones de ataque previo aviso al general Uresti Gómez. Hubo conversaciones entre las fuerzas rivales, pero Boyd no creía que tuviera que detenerse, puesto que quería hacer historia. Sea lo que sea que significara eso. La caballería mexicana se apostó en el canal de irrigación del carrizal y Boyd vio con sus binoculares estos movimientos al amanecer. Aunque este capitán le vio un mensajero con la solicitud de pasar para buscar desertores villistas, le fue respondido que no había nadie con esas características en la zona, reiterando las instrucciones de no dejarlos pasar. A pesar de esto, en un primer momento, se mantuvieron los canales de comunicación abiertos, invitándolo a conversar en el villorio. Aunque Boyd no era cobarde, notaba, junto con sus oficiales, que el terreno era una pesadilla estratégica. Todo era planicie y con unas ventajas para los atacantes. Entre la tropa estadounidense, la caballería estaba conformada por soldados afroamericanos, los que anteriormente eran conocidos como Búfalos Soldiers, siendo un caso muy peculiar que estas fuerzas, dentro del ambiente de segregación que vivían en su país natal, combatieron en suelo extranjero contra las fuerzas que defendían su soberanía. El general Uresti Gómez y Boyd conversaron acerca de las instrucciones dadas por el general Treviño de Chihuahua, que a su vez respondía a Carranza, donde no se le permitía el paso, y de manera cortés pero directa, Uresti le especificó que usaría la fuerza para impedir que pasaran si persistían. En el ambiente, este tensó con la obstinación de Boyd y Uresti Gómez simplemente dijo que podría intentar pasar, pero sobre su cadáver. La refriega inició con el despliegue de ametralladoras del lado estadounidense, abriendo fuego contra el lado mexicano, pero recordemos que en ese entonces, los carrancistas llevaban más de 3 años de guerra, y que conocían bien su territorio. Por ello, acostumbrados ante los embates villistas, el ataque del enemigo en ese momento no los agarró desprevenidos. Lo que sí fue una sorpresa, fue que el capitán Boyd falleció apenas iniciada la batalla. Su segundo al mando, el teniente Adair, también fue herido, y terminó siendo abatido al intentar defenderse del ataque mexicano. Esto provocó evidentemente una gran sorpresa, pero los principales oficiales de este cuerpo habían fallecido, siendo del lado mexicano, también contada la pérdida del general Uresti Gómez. Los ataques de los grupos KIC de los estadounidenses, buscaron rodear a la fuerza mexicana, que se encontraba parapetada en los árboles de la zona, cerca del canal. Aunque alcanzaron varios puntos de la resistencia mexicana, e incluso uno de los nidos de ametralladora, no pudieron romper la línea defensiva, y varios soldados y oficiales resultaron heridos de distinta gravedad. El combate duró un total de 3 horas. La caballera mexicana rodeó a un buen número de estadounidenses, quienes, debido a la insistencia enemiga, se rindieron contando con un total de 24 prisioneros en manos mexicanas. Los que no lo hicieron, o fueron abatidos, alcanzaron a regresar con las fuerzas estadounidenses. No hay un consenso general ni absoluto de fallecidos, aunque se estima que del lado estadounidense hubo alrededor de 10 muertos, 12 heridos, 4 desaparecidos y 24 capturados. Las fuerzas mexicanas, en cambio, pudieron haber perdido 27 unidades y contado alrededor de 39 heridos. Los estadounidenses se rindieron ante el teniente coronel Rivas, el cual estaba atentado a fusilarlos en el acto, pero el scout Spillsbury lo convenció de no hacerlo, ya que los soldados se habían rendido y esto podría traer mayores problemas con Estados Unidos. Al reflexionarlo, retiró la orden de fusilamiento y los condujo hacia Villa Ahumada y posteriormente fueron enviados por ferrocarril a la ciudad de Chihuahua, donde el Departamento de Estado norteamericano aseguró su libertad para ser trasladados a Ciudad Juárez y de ahí a El Paso, Texas. Evidentemente, este choque provocó problemas y reclamos de uno y otro lado, pero sirvió para establecer por principio que las fuerzas mexicanas no admitirían una invasión injustificada de su territorio, a pesar de que el reclamo de Estados Unidos por las acciones del bandolero Villa era legítimo. Esta batalla dio las armas suficientes a Carranza para negociar con su vecino norteño la salida de la fuerza militar del país, hecho que se concretó definitivamente en febrero del siguiente año. Por el lado de Estados Unidos, aunque Pershing lamentó el fallecimiento de Boyd y otros soldados, esto no quiere decir que estuviera conforme con el actuar de sus subordinados, y de hecho, investigaciones posteriores criticaron fuertemente el actuar de Boyd, que pudo evitar un derramamiento de sangre inútil e innecesario. Se le acusó de un grave error de juicio y que su rápido abatimiento provocó que efectivamente la tropa se quedara desmoralizada y sin una conducción adecuada. Ya el desarrollo del combate también fue severamente criticado, porque no toda la tropa dividida en los grupos C y K combatió de manera convincente ni utilizó toda su munición, pudieron actuar de otra forma. Aunque también se concluye que estaban en una posición delicada y que la pérdida de sus oficiales no ayudó en lo más mínimo su desempeño. La batalla del Carrizal fue uno de los puntos más importantes de la expedición punitiva, no por la captura o no de Villa, sino por provocar un nuevo roce entre México y Estados Unidos que permitió un diálogo más abierto entre ambas partes. En la expedición punitiva, el ejército de Estados Unidos probó su más novedoso equipo militar, que sin saberlo, o tal vez a sabiendas, pulsaría un año más tarde en la Primera Guerra Mundial, donde Pershing fue uno de los generales más destacados. El 34º presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, y el posterior general George Patton, fueron oficiales en esta intervención con el rango de tenientes. Villa nunca fue encontrado. La Primera Guerra Mundial requería la presencia del ejército estadounidense. El general Pershing era el militar más importante dentro del instituto armado, así que las circunstancias favorecieron que se llegara a un acuerdo entre Wilson y Carranza y se retiraran las tropas sin mayores consecuencias. Esta expedición pudo generar una guerra entre México y Estados Unidos. ¿Qué es activo esto? La sangre fría, la firmeza y la sensatez de Venustiano Carranza. La forzosa intervención de los Estados Unidos como fuerza miligerante en la Guerra Mundial, que se vería complicada al tener que mantener fuerzas militares combatidas en México y la visible aversión del pueblo mexicano ante la presencia enemiga. ¿Y ustedes qué opinan, historiadores? ¿Fue bueno el actuar del ejército mexicano? ¿Se vieron mal los estadounidenses? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y así concluimos un capítulo más de Historia Belón. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como el resto de colaboradores cuyos nombres aparecen en los créditos. Recuerda que pueden apoyarnos mediante las acciones que ya conocen. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, desviéndose con un guión del Dr. Mariano García. Ya nos veremos en otro campo de batalla. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.